Regálame tu risa, enséñame a soñar Con solo una crisis, me pierdo en este mar Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche Llena de paz y de armonía y te entregaré mi vida Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de colores y mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz y tú y tú y tú y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú y tú Enseña tu seguridad, esos juradas Que sepa mundo entero, que tu voz cuadra en secreto No mencioné tu nombre que en el firmamento se mueren de celos Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de colores y mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz y tú y tú y tú y tú y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú y tú y tú y tú y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú y tú y tú y tú y tú Ú-ú-o o 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